A propósito de este tema, pese a la sorpresiva disposición del presidente Rafael Correa de eliminar la salvaguardia y la importación de llantas, el municipio de Quito ha ratificado el aumento de las tarifas de taxis en la capital, aunque ha reconocido que esa medida económica es sólo una de las razones por las cuales el Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza, pero en realidad las salvaguardias se incidieron decididamente en el establecimiento de la nueva tarifa, esta inquietud la absolveremos con el sector directamente involucrado en nuestra siguiente entrevista. Fernando Valdés, presidente de la Asociación de Taxis Ejecutivos de Pichincha, presidente de la Liga Deportiva Parroquial de Cumbayá, presidente de la Unión Nacional de Taxis Ejecutivos del Ecuador. Señor Valdés, qué gusto que esté con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias. Finalmente, ¿a qué respondió esta decisión del cabildo capitalino? Porque se ha hablado de un lado del impacto de las salvaguardias arancelarias, también se ha dicho que tiene que ver con un acuerdo preelectoral adquirido entre el alcalde Mauricio Rodas con el gremio del taxismo y también se ha justificado esta medida en el sentido de que las tarifas no se han revisado en más de una década. Bueno, lo último es para nosotros muy importante, son 12 años que nosotros hemos estado sin un modelo tarifario y con esa aspiración nosotros acudimos no sólo al municipio de Quito, al municipio de Cuenca, Santo Domingo y todos los municipios quienes sabían antes de la campaña que iban a asumir las competencias. Es decir, para nadie fue un secreto. Para nadie fue tan un secreto que incluso tienen un documento, entre otras cosas se habla de algunos ocho considerandos que previo electoral tendrían que cumplirse. Más allá de eso, lo que nosotros sí estamos claros es que esta es una aspiración gremial. El impacto, nosotros siempre lo hemos catalogado como esto, por un dólar están que se pelean. Yo creo que en este sentido más bien... Por un centavo de cero. Un centavo, perdón, por un centavo. El impacto de las salvaguardias. Ese es el impacto de las salvaguardias, pero nosotros siempre advertimos lo mismo, de que se estaba politizando este tema. Lamentablemente en el Consejo Metropolitano, una vez que todos llegamos al acuerdo, nuevamente salen los señores concejales a argumentar diciendo que es un espiral económico, que es un paquetazo. Nosotros hemos sido claros, el servicio de taxis necesita un modelo tarifario para mejorar en el nivel de servicio. En eso ya estamos trabajando. Queremos dejar en claro, como lo hicimos desde un inicio, que el impacto era de un centavo a los 44 centavos, que esos sí están justificados con el tema del uso de las llantas, la utilización de la gasolina especial y extra, pero sobre todo sobre lo que tiene que ver la cesta de repuestos, que en 12 años obviamente ha subido en un 300%. Es decir, el dólar de la carrera mínima y los 35 centavos de la arrancada ya eran insuficientes para sostener la vida del taxista. Por supuesto, es por eso que nosotros, no ahora, y eso también quería aclarar a la ciudadanía, no es que hoy porque está un nuevo representante en el señor alcalde, nosotros hemos comenzado a pedir. Al contrario, venimos seis años pidiendo al señor Moncayo, al señor Barrera, y hoy le tocó al señor alcalde Rodas, pero sí queremos dejar en claro que nosotros jamás sostuvimos de que las salvaguardias afectaban. Las llantas incluso, no es las tasas, como dicen, del 50%, es el 65% de los compañeros taxistas que utilizamos llantas nacionales. Por lo tanto, este modelo tarifario obedece a una lucha gremial y nosotros no queremos que esto se manipule. Pero entonces, desde el municipio y los concejales, en el debate, ¿los concejales le mintieron a la ciudad y al país al mencionar el tema de las salvaguardias? Sí, nosotros hemos sido claros en este sentido. Mire, también se vuelve a mentir cuando dicen que el señor presidente al calor de las sabatinas ha bajado, es mentira. Nosotros estuvimos en un almuerzo donde estuvimos todas las siete federaciones pidiéndole al señor presidente que se sensibilice con la clase del transporte y que los aranceles de las llantas se excluyeran. Y él dijo que lo iba a revisar. Por eso tenemos del 23 unos talleres y ya salen alguien por ahí a decir que no, que es con ganas de buscar un conflicto. Sí queremos dejar el claro. Pero el presidente hizo el anuncio en una sabatina. Así es. Tomó una decisión técnica y luego el anuncio como que sonó un poco una respuesta de carácter político, más que técnico. A mí lo que viene antes es que sí hubo la propuesta de parte de la transportación pidiéndole al señor presidente. Es decir, ustedes ya se habían anticipado y le pidieron al presidente que reviste el tema de los aranceles para las llantas. Por supuesto. Eso fue en el almuerzo que sostuvimos con el señor presidente. Pero este elemento no ha sido público, pues, don Fernando. Lamentablemente, vuelvo e insisto, en estas mesas de trabajo que el servicio ejecutivo se integró al último, ¿sí? Hay algunas versiones que se contradicen al tema de las tarifas. No hay por qué politizar. Si en este momento ya tenemos una razón, que lo acaban de firmar, a partir de mañana nosotros comenzamos ya los taxímetros a calibrar. Hoy nos reunimos con quienes proveen estos servicios para hacer un cronograma. Pero finalmente yo creo que aquí lo que tenemos que preocuparnos ya, dejar de estar queriendo confundir al taxista y al ciudadano y más bien dedicarnos a niveles de servicio que creo que eso la ciudadanía reclama. Pero evidentemente ha habido politización y según lo que usted manifiesta, no solo de parte de las autoridades del municipio, sino también desde el gobierno central a través del presidente. No, el señor presidente más bien ha sido sensible. Es la segunda ocasión que nos reunimos con el señor presidente. Tenemos el 23 de abril otro taller de 12 horas en el cual nosotros vamos a argumentar también algunas aristas que se quedan. El tema de la utilización del taxímetro, el tema de taxi seguro y muchas situaciones más. Por eso es que nosotros estamos llamando a los señores concejales para que no confundan a la ciudadanía. Es decir, estos logros gremiales que son el modelo tarifario y otro logro gremial que es el solicitarle al señor presidente para que se sensibilice, nos parece que es tratar de dar un pronunciamiento a nuestros compañeros de tal manera que sepan que este gobierno se ha caracterizado por el diálogo. Ahora bien, hablemos sobre la calidad del servicio que es lo que a muchos, y me incluyo, nos interesa, nos importa. Nos incluimos. Así es, nos incluimos. Una vez que ya ustedes han alcanzado este logro respecto del modelo tarifario, ¿qué va a pasar con la calidad del servicio? Efectivamente los ciudadanos van a ver una mejora en ese sentido porque tampoco es que ha habido cambios en esta última década al respecto. Nosotros estamos claros y uno de los principios que queremos mejorar es reconocer que existen malos compañeros que están prestando el servicio. No podemos generalizar. Si bien es cierto que existen, la mayoría se niegan a prestar el servicio. La mayoría se niega a llevarles la ruta que ustedes desean. Cobran lo que quieren. Eso es un sentir de toda la ciudadanía. Estamos tomando ya al toro por los cuernos. Existe un círculo de capacitación que nosotros estamos pidiendo, pero que no sean capacitaciones de dos horas. El tema de la seguridad, mire, eso acabamos de abordar el día de hoy. En cuanto tiene que ver a los secuestros de exprés, estamos luchando y haciendo un proyecto de seguridad nacional, es decir, una base de datos en donde todos los choferes tengamos nuestra certificación y en caso de que algún compañero se someta al tema de algún secuestro exprés, no pueda trabajar en ninguna empresa. Pero para mejorar, ahora que el Ecuador en el 2015 quiere innovar en el tema de turismo, fortalecer sería la palabra, nosotros queremos ser los primeros contactos con el visitante, tanto nacional como extranjero, pero a través de verdaderos taxistas. ¿Pero qué pasa con el tema de la piratería, por ejemplo? De los denominados taxis piratas. O sea, si bien puede haber sanciones en ese sentido, ¿qué va a pasar con aquellos que entonces opten por esta otra alternativa? Esto les duele a los señores concejales, pero hay que decirlo como es. Antes de la campaña no solamente fueron estos acuerdos, también eran unos acuerdos de regularización, así es así como se ha fomentado aquí en Quito en esta última campaña, en un 100%, es decir, existen 14 mil informales como 14 mil que estamos legalizados. La informalidad, nosotros todavía no nos hacemos al pensar de que cuando llega un visitante extranjero, lo primerito que ve es un carro informal. Y ojo, con estas nuevas tarifas lo que va a haber también es que algunos se quieran bajar la tarifa y otros no. Existen todavía algunos problemas de orden operativo, como lo que acaba de decir una de las concejales, la señora vicealcaldesa, en donde dice que el taxímetro no se utilizará en las parroquias, o todos somos blancos o todos somos negros, porque si no el taxímetro va a ser solamente un artículo netamente de adorno. Déjeme cerrar esa entrevista solamente con una breve reflexión. Más allá de la calidad, también el tema pasa por la actitud. ¿Cuál es el compromiso de los señores taxistas cuando, por ejemplo, se vengan a prender el taxímetro en las noches y en las madrugadas? Mire usted que hay la fijación de una tarifa nocturna. A mí me salta, y yo creo que hablamos un poquito desde la experiencia, yo tengo muy pocas experiencias en lo personal de señores taxistas que prenden el taxímetro en las noches. Después de las 8 o 9 de la noche jamás le prenden el taxímetro y prefieren regatear con el cliente. Dos, la actitud del taxista para llevar al pasajero al sitio donde quiere llegar, porque muchas veces dicen, no, yo no voy al sur, no, yo no voy al norte, ah, mucho tráfico, no, no le puedo extrever, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con la actitud del taxista? Bueno, nosotros tenemos una campaña de ciudadanizar al taxista, que sepa el taxista también que en algún momento nuestros hijos, nuestras esposas, también hacen, utilizan este servicio. En este sentido, nosotros estamos pidiendo de que las capacitaciones sean permanentes. ¿Cómo mejorar? Tenemos una cámara de control que sirve para detectar los asaltos, ampliemos un poquito el espectro y el audio, de tal manera que ese compañero que se niega a prestar el servicio sea sancionado, pero que no quede solamente en la denuncia, Fabricio, porque después de que usted denuncia, después victimizan a la persona denunciante. ¿Por qué? Porque es un largo proceso para poder llegar a una sanción. Tiene que ser más ágil y más despedida. No solo en Quito, sino a nivel nacional, el control y la fiscalización, el compromiso del transportista, pero también el compromiso de la ciudadanía, que utilice un servicio que es legalizado y que ahí hay un esfuerzo, porque no nos pueden a nosotros meter en el mismo saco cuando vemos vehículos pintados de amarillo, vehículos informales, carros 4x4 y 4x2, y finalmente el ciudadano se siente en este momento perjudicado cuando nos elevan las tarifas sin que eleven el nivel de servicio. Ese sí es nuestro compromiso. Y hacia ello estamos apuntando. Como dijimos, hemos dejado claro que el servicio de taxis estará con este modelo tarifario y no queremos que esto se vaya a satanizar ni politizar. No, Fernando, gracias por el tiempo. A ustedes. Muy bien, Fernando Valdés, quien es presidente de la Unión de Taxistas Ejecutivos del Ecuador, con una mirada respecto del aumento resuelto la semana anterior por el Consejo Metropolitano y obviamente la visión de los taxistas respecto de este tema. Una pausa. Tdl Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet en vivo.asambleanacional.gov.es Inicio de espacio publicado.